MEDITACIÓN Uno de los objetivos principales de la meditación es concentrarnos y poco a poco relajar la mente hasta lograr la liberación de la conciencia. Swami Janardhan nos explica el por qué es importante meditar. ¿Por qué es importante meditar? Bueno, meditar es importante primeramente porque nos conecta con nuestros pensamientos inherentes y constituyentes de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es una sustancia, como lo es la mente, como lo es la inteligencia, que quizás no tiene una forma definida, pero sí tiene o manifiesta, mejor dicho, un síntoma en concreto. Algún filósofo, como en el caso de Hegel, dijo alguna vez, conciencia es deseo. Eso significa que el deseo nos impulsa a querer o a sentir diferentes tipos de emociones, de tener diferentes tipos de experiencias. En este caso, el pensamiento nos puede llevar a esas experiencias o es como el primer paso previo a la acción. Meditar en latín, meditare, significa pensar correctamente. No es no pensar, sino es pensar en beneficio del yo, pensar en beneficio del ser. Pensar en cómo evolucionar, en cómo ser mejor, en cómo beneficiar incluso a los demás, porque mi bienestar también depende del bienestar del otro. No es que yo solamente soy un ente espiritual individual y todo lo que importa es lo que me pasa a mí. También debo considerar el sentimiento de los demás. Entonces meditar no solamente es, o mejor dicho, no es dejar la mente en blanco, porque la mente piensa y la mente, su función, una de sus tres funciones es pensar. Las otras dos, a la luz de la filosofía del Sankhya Yoga, que es la metafísica del Yoga, las otras dos funciones se explican que son sentir y desear. Entonces son tres, pensar, sentir y desear. Meditar significa reconocerse, observarse, para de esa manera también poder entender al otro, porque en la medida que yo no me entienda, el otro para mí va a ser alguien ajeno, y en realidad no lo es. El familiar, la persona, el vegetal, el animal, todo lo que compone esta creación, los elementos como la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, son parte de nosotros. Meditar significa reconocer, observarlos como parte nuestra y de esa manera poder vincularnos de manera consciente y favorable. Para que las cosas cambien, uno tiene que cambiar. Y es así, todo comienza dentro de ti. Cuando dejas de buscar que las cosas cambien y mejoren a tu alrededor, cuando dejas de echarle la culpa al país en que vives, a la situación económica, a tu pareja, a tus padres, en este momento todo comienza a cambiar. Este es el libro La Ley de Atracción en Ejercicios, de Andrea Bruno, a quien agradecemos por dejarnos este hermosísimo obsequio. Muchas gracias por estar ahí siempre del otro lado. Les recordamos que tenemos un canal en YouTube y también tenemos una fanpage donde pueden dejar sus opiniones y comentarios. Hasta la próxima. Namaste. 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 Namaste.